Gracias compañeros en estudios de HCH, Televisión Digital y a todos los televidentes en todo el territorio nacional. Estamos ya casi a la medianoche y estamos en la calle 21 de agosto en la famosa Y, donde podemos observar, mire, la leyenda que se ha hecho viral en todo el territorio nacional y aquí en Ciguatepeque no se queda atrás. Ahí está, ¿dónde está el dinero? Ciguatepeque lo exige el comienzo, el fin dejó. Eso es lo que se puede leer acá, así que nosotros dándole cobertura a HCH las 24 horas dándole cobertura a todas las noticias. Esto también es noticia, así que esto es lo que está plasmado en la famosa Y, calle 21 de agosto, en la ciudad de Ciguatepeque. Saludos compañeros, saludos seguidores de las redes sociales y de HCH Televisión Digital en todo el país en HCH Medianoche. Nos despedimos con este letrero que ya está en la calle 21 de agosto, en la famosa Y, en la ciudad de Ciguatepeque. Para HCH Noticias, desde la ciudad de Los Pinares, Ciguatepeque, les informó Ricardo Castro. Gracias. 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 Gracias.